Muy buenos días, atención por favor, todos los pasajeros documentados en el vuelo 58-72 viajando a la ciudad de Dallas-Fort Worth con American Airlines. Los invitamos a echar un vistazo a sus pases de abordar y verificar que estén previamente sellados ya por un agente de migración. Si sus pases de abordar no están sellados por migración, se les nega el acceso al abordaje sin ninguna excepción. Good morning everyone, may have your attention please. All the passengers on flight 58-72 traveling with American Airlines to Dallas-Fort Worth. We invite you to take a look at your boarding passes and civil travel is taken by the migration agent. If your boarding passes are not taken by the migration, we will deny the boarding without exception. Muy buenos días, atención por favor, a todos los pasajeros documentados en el vuelo 58-72 con destino a la ciudad de Dallas-Fort Worth. Les recordamos que es muy importante pasar a checar migración afuera de la sala de abordar. May our attention please, all passengers on flight 58-72 to Dallas-Fort Worth. It's very important to your immigration outside the boarding area. Thank you. Buenos días, a favor de permanecer sentados, clientes de Aeroméxico viajando en el vuelo 25-39 con destino a Ciudad de México. Su vuelo será guardado en unos minutos más a través de la puerta número 2. Les recordamos que su franquicia de equipaje de mano permite dos piezas de máximo 10 kilos de conjunto y en su dimensión de señales 115 centímetros cada una. Todos los artículos personales como bolsa de mano, portafolios, portalato o mochilas están considerados equipaje de mano. Si su equipaje excede de estas características, o usted cuenta con un SmartVac con baterías de litio y estas no son removibles, por favor contactar a nuestro personal. Por favor de permanecer sentados hasta el nuevo aviso. A nombre de Aeroméxico agradecemos su preferencia. Buenas tardes. Gracias por venir con Aeroméxico.